Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva edición de las jornadas del almendro ecológico de Cris Solar. Hoy estamos muy contentos de poder celebrar la onceava edición de este gran evento. Las primeras ediciones las celebramos de manera presencial, incluyendo talleres prácticos con el objetivo de formar a unos pocos agricultores de Cris Solar que iniciaban su camino en el manejo ecológico de sus explotaciones. La irrupción de la pandemia del COVID-19 no solo nos supuso un freno a la organización de estas jornadas, sino que nos ofreció una oportunidad de reconvertirlas y ofrecerlas en un formato que llegara a más gente y así ha sido. Hoy estamos a punto de iniciar un nuevo encuentro digital del que hayan participado más de 2.500 personas en las dos ediciones pasadas. El grupo Cris Solar, recordemos que lo forman Crisol de Frutos Secos y Arboreto, dos de las principales organizaciones de productores de frutos secos de nuestro país. La suma de ambas, con más de 15.000 socios agricultores y representando más de 120.000 hectáreas de cultivos de frutos secos, constituye uno de los principales grupos y un referente en el sector de los frutos secos de España. En Cris Solar disponemos de una fuerza estructura en toda la cadena productiva que nos permite llegar con nuestros productos a más de 40 países en todo el mundo, empezando desde el origen, en el campo, con un equipo humano formado por más de 30 técnicos especializados en el cultivo que asesoran al agricultor y hasta sus diferentes centros de procesado con instalaciones y equipos de última generación. En Cris Solar hemos apostado muy fuerte por la almendra española y hemos destinado importantes recursos para contribuir a la valorización de nuestras almendras, promoviendo numerosos proyectos de investigación y desarrollo. Además, el grupo es una referencia mundial en el sector de la almendra ecológica, con aproximadamente 40.000 hectáreas de este tipo de cultivo en su base productiva que representa alrededor del 25% de la superficie española de almendros ecológicos. Hoy celebramos la jornada en el marco de uno de los objetivos de Cris Solar, que no es otro que destinar recursos a la transferencia tecnológica y a la formación continuada, con la finalidad de mejorar la productividad de las explotaciones agrícolas de nuestros socios. La jornada constará de varias intervenciones llevadas a cabo por especialistas en la materia que abordarán varios aspectos del ciclo productivo de la producción ecológica, que van desde las técnicas de manejo y gestión de las explotaciones, hasta el análisis de la situación del mercado, pasando por aspectos prácticos de poda y manejo del suelo. Empezaremos, eso sí, la jornada con unas palabras de bienvenida al señor Antony Pon, presidente del grupo Cris Solar. Buenos días a todos, queridos amigos, me dirijo a todos para desearos que tengáis unas jornadas muy interesantes, esta va a ser la número 11 y la tercera online. Queremos desde Cris Solar seguir promocionando el cultivo de la almendra ecológica en España, queremos que tengáis el máximo de información para que vuestra rentabilidad en vuestras producciones sea lo más eficiente posible y al mismo tiempo aseguraros que toda la organización está a vuestra disposición para conseguir los mejores objetivos de rentabilidad en vuestras explotaciones. Muchísimas gracias señor Pon. Sobre la fotografía del momento actual del sector superproducción o almendra ecológica, conceptos que vamos a incorporar ahora mismo en la charla que vamos a tener con David Cruz, él es el director de marketing de Cris Solar. Señor Cruz, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes de entrar en el análisis específico para el mercado de la almendra ecológica, es necesario poner un poco en contexto todo el sector. Nuestros agricultores observan con cierto temor el gran incremento de plantaciones de almendro en España durante los últimos años. Además también llega a sus oídos que en California se sigue plantando cada año más almendros. Parece pues que en el mundo se siguen plantando muchos almendros y por lo tanto todavía estamos lejos de alcanzar un techo productivo. ¿Cuál es la fotografía señor Cruz del sector en este sentido? Bueno, es una realidad el hecho que hay pues un incremento en plantaciones en superficie de almendro. Los principales productores, California, Australia, España, bueno pues sí que en los últimos años han ido incorporando pues nuevas superficies a sus campos y bueno pues también vale destacar la situación de Portugal que también pues está involucrada en la plantación de almendros. Todo esto nos da pues una proyección a nivel teórico de un volumen importante de cosecha. El tema de cuándo o cómo vamos a o en qué momento llegaremos pues a ese a ese techo. Bueno, el techo lo tenemos limitado, lo tenemos marcado por lo que son los diferentes recursos que necesita el campo para producir. Es notable en California, bueno pues en los últimos ejercicios está pasando pues una situación de grave sequía o hay una falta de recursos hídricos muy importantes para para el almendro. También lo que nos encontramos pues es bueno pues una situación de precios y los diferentes insumos que se pueden pues estar aplicando en el campo pues no van a ir pues en el en la en el volumen o la cantidad. Esto lo que va a provocar pues es un pues una menor producción de lo que es pues la almendra. Está claro que la demanda juega un papel clave en las expectativas futuras para el mercado de la almendra. No obstante como ya hemos comentado las cosechas de almendra en los principales países productores crecen año tras año. En España algunos medios auguran cosechas futuras que quintuplicarían las que venían siendo habituales en nuestro país hace tan solo unos pocos años. Los mercados están preparados para poder absorber esta superproducción a la superproducción que se avecina en los próximos años. Bueno los mercados nos están demostrando en el que son capaces de absorber los incrementales que han habido pues de estos últimos años. Lo que es la producción en estos cinco o ocho últimos años se ha visto incrementada pues en un tres por ciento y la demanda ha ido detrás de lo que es el pues bueno pues estos crecimientos. El mercado está preparado. Tenemos que tener en cuenta que hay bueno pues un crecimiento en lo que es el consumo de los mercados tradicionales pero hay una incorporación en nuevos nuevos mercados. Muy importante pues es el mercado asiático. Hoy en día tenemos pues China e India que son pues dos potencias que pueden pues estirar de lo que sería pues este volumen. La situación que nos encontramos bueno pues con la almendra y es beneficioso para lo que es el sector es como se ha trabajado el beneficio para la salud que la almendra tiene para el ser humano. Entonces es uno de los factores que permiten pues este incremento de demanda. Vale la pena destacar o remarcar que la demanda se puede ver un poco por ejemplo pues estancada pues estancada en esta época por diferentes factores que están afectando a la sociedad. Por un lado pues tenemos la parada que ha habido de los mercados motivadas por la COVID-19. También pues las tensiones que hay a nivel de la comercialización entre países como Estados Unidos y China. esas tensiones arancelarias que hay entre países. También el destacar la guerra de Ucrania, la tensión que se está generando pues a nivel de recursos energéticos. Bueno pues esto está perjudicando lo que sería pues esa posible demanda. Lo que va a provocar pues un posible estancamiento de consumo. La inflación que nos está pues penalizando en estos días y de bien seguro pues que muchos de los consumidores que tomaban la opción de consumir almendras pues estarán volcándose para cubrir sus necesidades básicas. No obstante, todas estas pequeñas trabas que nos vamos a encontrar sí que vale la pena destacar tanto como China e India son principales países que pueden ser pues un destino interesante para la almendra española y como organización y como grupo nuestra obligación pues es forzar también un poco a las administraciones a que apoyen la promoción de la almendra española. El claro ejemplo que nos encontramos es cómo está actuando la almendra americana, la Almond Board of California. Destinan pues recursos a hacer promoción. Nos vemos pues beneficiados por esa promoción la almendra española pero tendríamos que ser capaces por nuestra parte el generar pues argumentos que beneficien la posición de la almendra española. Situando ya el foco en la producción de almendras ecológicas durante los últimos años, esta ha sido una opción de cultivo muy atractiva debido a los buenos precios que percibía el agricultor en comparación con la almendra convencional. La almendra ecológica hasta hace poco se cotizaba prácticamente al doble de precio de la común convencional. No obstante, en los últimos meses los agricultores han visto con preocupación un descenso importante en los precios que marcan las diferentes lonjas para este tipo de producto. De aquí que nos preguntemos qué factores están propiciando estos descensos en el precio de la almendra ecológica y qué futuro le espera a este mercado. Bueno, es una realidad que los precios en lonja están por debajo de diferentes campañas o ejercicios, en los ejercicios anteriores y esto viene propiciado, viene provocado por lo que comentábamos anteriormente. El consumidor no está estirando la demanda, no es en la medida que era en campañas anteriores y esto lo que el consumidor toma la opción de cubrir otras necesidades. El tema de la inflación que hemos comentado nos lleva al hecho que vaya a cubrir unas necesidades más básicas. Claro, de aquí que detectamos un porqué en el hecho de que los agricultores están realizando un traspaso de lo tradicional a lo ecológico. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? Bueno, el traspaso de nosotros dentro de lo que es el grupo Crisolar estamos provocando o estamos motivando a los agricultores para que hagan una conversión a ecológico, primero por el incremento del valor o del precio que se le va a pagar de la almendra, pero la motivación del cambio o por qué provocamos ese cambio es que tenemos en España un 82% de la superficie de cultivo es en secano. Muchos de estos cultivos son de explotaciones pequeñas y estos agricultores al final lo que le están aplicando al campo a nivel de tratamientos, insumos, es mínimo. La facilidad que tienen para hacer esa conversión más el valor añadido o el extra que se le va a pagar pues ya motiva y nos motiva a nosotros para asesorar al agricultor para este cambio. Hay que tener en cuenta en Crisolar hoy en día estamos gestionando unas 43.000 hectáreas de cultivo ecológico de un total de unas 166.000 hectáreas que hay plantadas en España. Ya para finalizar señor Cruz, nuestra almendra no es igual que la almendra americana, nuestras variedades son diferentes en nuestro paisaje almendrícola y la manera que tenemos en España de producir almendras es totalmente diferente al californiano. Estas diferencias actualmente representan un inconveniente o al contrario, pueden suponer una oportunidad para diferenciar el mercado de nuestra almendra. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparativa de los cultivos. El cultivo californiano mayoritariamente 100% es un cultivo de regadío en el cual se necesita de una cantidad de tratamientos y una cantidad de atenciones que por suerte en el campo español no se necesitan. En España estamos hablando que el 82% de la superficie es en secano y inicialmente para nosotros sí que podríamos decir que era una desventaja no el poder aplicarle esa cantidad de agua, no poder aplicarle unos tratamientos determinados pero el boom, la evolución que ha habido en el concepto de ecológico, sostenibilidad y medio ambiente, están siendo las fortalezas que hoy en día tiene la almendra española en nuestros campos, al ser de una gran cantidad de agricultores, son de pequeñas dimensiones, muchos de nuestros agricultores la media de superficies es de 4 a 6 hectáreas, con lo que nos lleva a tener una gran biodiversidad en el campo. La diferencia también por parte nuestra, estamos dando una oportunidad a todos los polinizadores al no emplear esos tratamientos que el cultivo americano necesita. Entonces sí que para nosotros inicialmente era una desventaja pero hoy en día son fortalezas que tenemos para la almendra. Por nuestra parte es lo que estamos propiciando, motivando al agricultor a que haga el cambio, pueda tratar su campo de otra manera, buscándole ese valor añadido y al final ese retorno económico que todos esperamos y para eso invitamos a nuestros agricultores a que contacten con los diferentes departamentos técnicos para recibir ese asesoramiento que les permitan hacer la valoración. Pues David Cruz, muchísimas gracias por sus palabras y por sus reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias señor Cruz por sus palabras y reflexiones y ahora ya sí que desearles que las siguientes ponencias de estas jornadas sean de su agrado y utilidad. Gracias. 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 Gracias.